Vale Es que... Este mapa me viene de puta madre Y eso que tiene la nueva ¡Aquí está! ¡Para la otra! ¡Ya! ¡Para la otra! ¡Ya, ya está! ¡Granada va! ¡Granada, tienes! Pero eso ya no lo hicieron, o bueno, ahora es que han hecho algo nuevo o no? Naruto o como se diga, pues en efecto se dice Naruto. Pero ya habían hecho a Naruto antes. Claro, eso es lo que le he dicho en plan, pero... y con lo de... el ataque de titanes también. No, ah, te ha contestado si no estaba. No puse a un titán. Ah, no calla, eso era el Zooty, es verdad. Perdón, es que es para mi toda la misma mierda. Para mi todo es la misma mierda, perdón. No, ahora es que lo hiciste porque me voy a comprar. El Warzone, exacto. ¡Granada, moveos! ¡Atreba con objetivo, moveos al punto caliente! ¡Grom bomba aliado activo! ¡Inemigo avistado! Me quiero hacer rápido el de estar apoyado. Es el puto arco, tío. No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada. ¡Enemigos en el perímetro! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Veo! a un puta es lo bueno que tiene este arma que hace viene mucho daño ah 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 Ya tiene el vídeo ¡Vamos! 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 ¡30 segundos! ¡Atención la zona! ¡Cosmismando el siguiente punto caliente! ¡Vale! ¡Sparrow! ¡UAV hostil encima! ¡Quedan 10 segundos! ¡Una zona de objetivo! ¡No vengan de tope los demás! ¡Con el objetivo de enemigos en el perímetro! Yo daré por hecho que ya... ¡Crachimile! Es que ya te digo, antes no tenía forma de... ...de poner... ...la campo. No tenía forma. Bueno, de hecho, Pau, ¿tú viste cómo lo tenía puesto? Sí. Los 16 habrá semana gratis. Pero cuando dices semana, te refiere fin de semana o una semana gratis. No lo mire.